El enfoque está claro. Un punto de inflexión, les hablaba de un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, marcamos un punto de inflexión. Esta es la idea que quiere transmitir el Partido Popular de la región de Murcia con el próximo Congreso Extraordinario del 18 de marzo. Quieren marcar un antes y un después en la organización. Y será un Congreso rupturista con todo lo anterior. Un Congreso en donde el Partido Popular rompe con lo anterior. Se pretende una refundación ideológica, un rearme moral y una redefinición del futuro. Sin ataduras al pasado, sin obediencias debidas. Ayer se abría el plazo para que cualquier militante vuelva a presentarse. El actual presidente del IGP, López Miras, lo hará, sometiéndose a una nueva forma de hacer las cosas. Un afiliado, un voto. Ante un Congreso histórico, en un momento histórico. Ballesta asegura que su nombramiento como presidente del Comité Organizador no pretende limar un alejamiento con San Esteban, tras las escuchas del ya exconcejal Roque Ortiz. No creo que haya existido ninguna crisis ni que haya que acercar ninguna postura. Por su parte, Víctor Manuel Martínez insiste en que este giro orgánico no se hace por la mejora de los resultados en las encuestas de Ciudadanos, ni por la erupción del nuevo partido de Alberto Garre. Somos región. Nada tiene que ver el famoso partido que usted me hacía referencia, no recuerdo su nombre. Ni su líder, Alberto Garre, afiliado a esta formación desde los tiempos de Alianza Popular.